Hoy, amanecí viendo mi reflejo en tus ojos Hoy, volví a probar el sabor de tus labios rojos Hoy, sentí tu cuerpo muy caliente junto al mío Hoy, tu corazón me abrazo y no tengo frío Hoy, yo necesito que me digas que eres mía Que siempre voy a disfrutar tu compañía Que siempre juntos veremos la luz del día Hoy, te necesito para yo seguir viviendo Si tú te vas, la vida es rara, yo la entiendo Hoy, te suplico no te vayas que me muero Hoy, sentí tus labios, recorreré toda mi piel Hoy, sentí tus manos y mi cuerpo como ayer Hoy, quiero decirte que me haces mucho bien Hoy, mi vida es tuya, hoy te amo más que ayer Hoy, yo necesito que me digas que eres mía Que siempre voy a disfrutar tu compañía Que siempre juntos veremos la luz del día Hoy, te necesito para yo seguir viviendo Si tú te vas, la vida es rara y no la entiendo Hoy, te suplico no te vayas que me muero